Hola Kelly Lovers, este capítulo especial lo vamos a dedicar a una de las cosas más famosas de acá de Los Ángeles, que es el cine y la televisión. A check you behind the lens of the busiest work in this video in Hollywood. Muy bienvenidos a los estudios Warner. Para visitar los estudios debes comprar tus entradas online. Hay tours disponibles en inglés y español, pero para español te aconsejo reservar con anticipación porque no tienen la misma frecuencia. El valor de las entradas es de 62 dólares adulto y 52 niños. Si conoces a alguien que vive en California, pídele que compre tu entrada, ya que los residentes pagan solo 49 dólares. Al momento de retirar el ticket, debes mostrar un ID de California. ¿Alguien de Harry Potter? ¿Alguien de Batman? ¡Sí! ¡Yay! I think weekends are the best time to come because no one's here, so a lot of the lot is open. Okay, where Humphrey Bogart says his iconic line, we'll always have Paris. A man to the right was used in La La Land. This is where Amishel, Georgina, and Ryan Gosling sneaks on to the Warner Brothers lot and says, are you on break yet? So that was done right there, another practical set. This is for friends, so the girls do the crazy run and they run into the horse cock. And then to the left was the original Commissioner Gordon's office in the Batman TV series. It's in our Chicago district. Police cars, the Chicago Illinois Police Department. And then hot cheese pies, for my Shayla's fans. This is a hot practical set, so it's all set dressed up and ready to go. Casi todo el tour es a través de unos carritos de golf. Ahora paramos por 20 minutos en uno de los museos, donde están todos los vestuarios y todas las cosas de las películas de superhéroes. Así que ahora les voy a mostrar. La exposición también incluye una colección de lujo de artículos de la película Harry Potter, pasando por la vestimenta, la varita y sus famosos lentes. La última fue la barra que fue usada en Big Bang. Barry Rupenny está haciendo un comercial en el horde. It was also for a scary movie, it's like Annabelle 2, they used the barn for that. I don't want to show, there's a parking lot back there. But this was done for Jurassic Park, this is where they're trying to go as fast as they can on the jeep before they get eaten by the dinosaurs. Oh my god, there's a little idiot. Oh my god. Would you like a picture in front of the house? Yeah, please. Make yourself at home. I don't want to show you the big bang theory. Ahora hicimos una parada en una exposición de los autos de Batman. Luego hay otra del batimóvil, el auto del bosón, los tanques que han salido en las películas. Me gustó porque los autos están increíbles. Acá dentro está fresquito porque hace mucho sol. Estoy intentando respetar lo que más pueda y a la vez mostrarles. Pero hay unas cosas que están prohibidas. Así que recién vimos como el set de Big Bang Theory que me encantó, no pude sentar ninguna fotita. Porque también la idea es un poco respecto con las reglas del lugar. En este lado me dejaron grabar, así que voy a tratar de mostrarles lo que más puedo. En este caso estamos viendo puros cosas de Batman y las películas que ganan. Este es el auto que usaron J. Little, es usado. Oh, miren eso. Lo he pasado súper bien. En realidad yo, todos saben que rayo un poco con las películas, las series y todas esas cosas. Así que esto es mi salsa. Aquí entramos a la butilería. ¡John, presidente! ¿Qué hay ahí? ¡Uy, de plástico! La magia de... todo falso. ¡Oh, de Matrix, Mr. Smith! Me encanta el departamento de butilería. Por ahora, has visto muchos departamentos y departamentos aquí en Warner Brothers, pero, unless you snuck off without anyone knowing it, you really haven't gotten to touch anything. That all changes here. You have a chance to work both behind the scenes and in front of the camera. So get ready for your close-up. Have fun and welcome to the interactive stage. ¡Qué interactiva chera, mira! Miren, ahí están captando todos los movimientos míos como ser humano, y es lo que hacen los actores. Y luego lo transforman en una animación como esa. ¡Hola, Kali Lovers! Voy a moverle la mano y luego me la voy a poner a la cintura. Y si pueden ver, mi brazo está raro porque está sosteniendo la cámara. ¡Tarará, tarará! Me encanta esto, es como el arte del sonido, y uno puede entrar y muestran como, como todo, como grabar el sonido. This is Explore. Copy. Kowalski, report. Explore has been hit. Explore, do you read? Oscar, nunca había visto un Oscar real. Y un Emmy. ¡Qué lindo! Esa es la mantita de Superman original. Mira, 1978. Chicos, si vienen a Los Ángeles, pueden entrar a ver Mom, Flash, The Big Man Theory o Helen. Así que si les gusta esa onda, les voy a dejar la página donde pueden buscar los tickets para ser parte de la audiencia. ¡Ah, miren por favor! Chicos, yo creo que reconocen inmediatamente esta set, ¿no? ¡Ah, qué bacán! Nos explicaron que el set original, bueno, lo están ocupando para otras producciones, lo desmontaron, pero estas son todas las cosas que estaban en ese set y ahora las pusieron en esta parte, que es más turística, donde es más interactiva. No voy a ocultarles mi entusiasmo a Cali Lover, porque como fanática de esta serie, esperé más de 13 años para sentarme en este sillón y sacarme esta foto. Ok, Cali Lover, con la cafetería más famosa del mundo de fondo, me despido, muchas gracias por ver este video especial de los estudios Warner. Los invito a seguir dando a me gusta, a seguir compartiendo el contenido y si están interesados en hacer este tour o venir a Los Ángeles, voy a dejar todos los detalles en chilena-california.com A ver muy pronto en algún lugar de California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!